¡Hola jóvenes! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a este vídeo en el que vamos a seguir trabajando con nuestra aplicación Scratch. En esta ocasión vamos a utilizar dicha aplicación para calcular el área de un trapecio. Lo primero que debes conocer para poder continuar es la fórmula para calcular el área del trapecio. Buscando en internet te vas a encontrar con algunas fuentes aquí en universoformulas.com nos encontramos con una fórmula para poder calcular el área del trapecio. Área es igual a altura, que es lo que tenemos acá, altura, por el resultado de sumar A más B entre 2. Vamos a realizar esa operación con Scratch. Por lo tanto, los datos de entrada que ocupamos para este ejercicio son H, que es la altura, A, que en este caso es la base mayor, B, que es la base menor. Son los tres datos que vamos a utilizar. Vámonos rápidamente a Scratch. Puedes acceder a Scratch desde su página oficial scratch.meet.edu o también puedes instalar Scratch en tu propia computadora y estar trabajando sin necesidad de tener una conexión a internet. Vamos a hacerlo desde nuestra computadora sin conexión a internet. Vamos a agregar un evento para que al darle clic al gato, a nuestro personaje que tenemos aquí, al darle clic va a iniciarse todas las instrucciones que nosotros vamos a agregar. Entonces decíamos que los dos datos de entrada que vamos a ocupar son, primeramente, la base mayor introduce la base mayor. Esta base mayor la vamos a almacenar en una variable llamada B mayor. B mayor. Y vamos a fijar B mayor a la respuesta que el usuario coloque por teclado. Vamos a agregar otro sensor que pregunte por la base menor. Introduce la base menor. Y también vamos a almacenar en una variable esa información. Vamos a fijar base menor a lo que el usuario introduzca como respuesta. Nos hace falta, según nuestra fórmula, A, ya tengo A, ya tengo B, me falta H, que es la altura. Entonces voy a agregar un nuevo sensor. Introduce la altura. Y voy a agregar una nueva variable llamada altura. Y voy a fijar a la variable altura lo que el usuario coloque como respuesta. Hasta ahorita tengo mis datos de entrada. Ahora lo que voy a hacer es realizar las operaciones necesarias para procesar esa información. Voy a agregar unos operadores. Los operadores me los va a dictar mi fórmula. Entonces esta fórmula dice área es igual a altura por el resultado de sumar A más B. A más B entre 2. Es lo que vamos a hacer primero. Entonces vamos a colocar A más B. A más B que sería base mayor más base menor. Esto entre 2. Esto entre 2. Y el resultado se va a multiplicar por la altura. Entonces voy a ocupar una división. Esto entre 2. Y esto lo voy a multiplicar por la altura. Entonces ahora voy a ocupar una multiplicación. Y coloco acá en ese extremo la altura. Ahí lo tengo. Y ahora lo que me resta es mandar ese resultado. Voy a decir ese resultado por 5 segundos. Y listo. Ya quedó nuestro ejercicio. Vamos a darle clic al gato. Nos va a pedir 3 datos. Base mayor, base menor, altura. Va a realizar primeramente la suma de base mayor más base menor. Lo que salga lo va a dividir entre 2. Y lo que salga de esta operación lo va a multiplicar por la altura. Vamos a probar. Al clicar en el gato. Introduce la base mayor. 40. Introduce la base menor. 20. Introduce la altura. 20. El resultado es entonces 600. Vamos a comprobar. Acá hay una página que dice calculaaria.com. Vamos a irnos a trapecio. Área trapecio. Vamos a colocar base menor. 20. Base mayor. 40. Altura. 20. Y vamos a ver qué resultado nos da. Calcular área del trapecio. 600 metros cuadrados. Ve que aquí se invierte la colocación de la altura. Acá primero realiza la suma de B mayor más B menor entre 2. Y el resultado lo multiplica por H. Aquí en esta fuente es lo contrario. Pero en esencia es el mismo proceso. Entonces, hasta ahí vamos a dejar este ejercicio. En el que simplemente realizamos el cálculo del área de un trapecio. Son tres datos de entrada. Una operación. Y estamos mandando el resultado. Nos vemos hasta el próximo video.